¡Compárense al gobierno! ¡Mobreros en las calles! ¡Cantamente compañeros! Con palabras como estas, los trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya amenazaron con radicalizar su medida de lucha en los próximos días. Ellos protestaron por segundo día consecutivo en la carretera central ante un posible recorte de suelo. Seguiremos marchando por las calles hasta finalizar de repente nuestros últimos esfuerzos que tenemos porque la única arma que tenemos como trabajadores es hacer estas marchas, esta protesta en los últimos casos, nuestra huelga. ¿Sí o no compañeros? ¡Sí! Es el momento de levantar nuestra voz de protesta toda la vez de que la mesa de diálogo viene caminando a paso de tortuga y es por ese motivo que nosotros aquí los trabajadores conjuntamente con la población civil hemos empezado a caminar por las calles y hemos empezado a levantar nuestra voz de protesta para que este gobierno atienda a través de esa mesa técnica la solución integral. Reaccionaron así en vista de una carta enviada por la empresa en la que indica que quieren una reunión solo para ver el asunto remunerativo. Los trabajadores manifestaron que no permitirán la rebaja de un centavo en sus salarios por el contrario quieren trabajar y percibir su sueldo completo. Y está tocando el problema del numeretivo con eso que nos quieren decir compañeros que otra vez nos van a decir a rebajar nuestros saldos con eso que quieren decir compañeros que van a tocar nuestra economía que ya está bien devastada ficticiamente pues para todo el mundo ganamos el 50% pero no es así. Según las declaraciones recogidas por el corresponsal de Cadena Noticias en La Oroya cerca de 1.500 trabajadores del complejo metalúrgico intensificarán su lucha. Ellos exigen ser escuchados ya que desde hace seis años se encuentran con el salario recortado. Los trabajadores en concordancia con el pueblo haciendo nuestra protesta por esta incomprensión por esta falsa promesa del gobierno que en un instante nos prometió muchas cosas y hemos entendido que hasta ahora esa gran mesa de diálogo no está siendo como se debe. Durante la semana sostendrán reuniones importantes en Lima y luego de ello convocarán a una asamblea a los trabajadores para informar, debatir y tomar medidas sobre su caso. ¡Lleguen los pobres! ¡Lleguen la victoria! ¡Lleguen los pobres! ¡Lleguen la victoria! ¡Lleguen la victoria! ¡Lleguen la victoria! ¡Lleguen la victoria!